Buenas noches a todos, bienvenidos a Sheol de todos los lunes, Baruch Hashem, gracias a Ka'abur Hu, por este nuevo día, que hemos comenzado Baruch Hashem, y esta semana, es una semana que comenzamos el viernes, no es jueves de la noche, comenzamos con el nuevo mes, en vez de Adal-Alder, este año tiene dos Adal-Alder, Baruch Hashem, año 5784, trae doble bendición, al tener 13 meses, 12 meses, este jueves, Baruch Hashem, y esta noche, vamos a conocer un tema, sobre Guitro, la semana pasada, pues no pudimos tratar mucho el tema de Guitro, sí, así que para ya mañana, por favor Hashem, vamos entonces a abrir Bishpatim, sí, ahora bien, este lunes, este miércoles, también tenemos invitado para los noajidas, sí, desde Riolan, Colombia, a la señora Claudia Castillo, para un tema muy, muy bueno, ¿verdad?, interesante, para todos los noajidas, sí, y ya compartir los detalles a través de las redes sociales, y los invito, ya sea a través de Zoom, ahí está el número de la reunión, el ID, sí, si usted no tiene Zoom, puede descargar Zoom, a través de, de su tienda, sí, ya sea de Apple, o ya sea de Google, sí, y puede descargarlo, se puede conectar, y puede participar de la, del Shibu, sí, si tiene preguntas, también, ese día puede hacerlo con la, con la invitada, sí, bueno, hijos, entonces, como les estaba explicando, saludo, se me olvidaba, saludo a toda la comunidad a través de Zoom, a través de Facebook, gracias por su participación, y también a todos mis estudiantes, sí, tanto los existentes, como los nuevos, bienvenidos, sí, y con la ayuda del cielo, vamos a estudiar este Shibu, sí, bueno, Amén. Entonces, vamos a dirigirnos a Yitro A, a la parasha Yitro Shemov, 18, 5, la parasha, 18, 5, el que le queda a buscar, dice, y vino Yitro, suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de este, a donde estaba Moisés en el desierto, donde acampaba, acampaba junto al monte de Dios. Hay algo interesante aquí. Si vamos a subir arriba, ¿sí? En el uno, cuando abre la parasha, cuando abre la porción de la semana, ¿sí? La sidra, ¿sí? en Millán Joté Moshe, Yitro, sacerdote Millán Joté Moshe, ¿ya lo mencionó ahí? ¿sí? ¿Lo mencionó, sí o no? Una, en el dos dice, y tomó Yitro, suegro de Moshe, dos, ¿sí? En el cinco, tres, ¿sí? En tres ocasiones, menciona la toira, suegro de Moshe. En la primera, sabemos que dice, somos el sacerdote de Madian, ¿sí? ¿Por qué? Porque a cada uno, está diciendo que Yitro, era un sacerdote de Madian, y que Moshe, y que había dejado toda esa idolatría, ¿sí? Que no lo estaba diciendo de una forma, como para recordarle el pasado a Yitro, ¿sí? Porque está prohibido la toira, recordarle el pasado a una persona que sabe bien, ¿sí? Está prohibido eso. Como se dice, no hagas lo que no te gusta que te hagan. ¿Qué significa? No avergüences a una persona, porque a ti no te gusta que te hagan vergüenza. No hables mal de alguien, porque a ti no te gusta que hablan mal de ti. No hagas lo que no te gusta. Pero entonces vemos que la toira le recuerda a Yitro el pasado, pero no lo hace de una forma como para hacerlo sentir mal, sino que ahí nos enseña la toira que siempre es bueno recordar en un momento de nuestro pasado para recordar de dónde vinimos, ¿sí? Uno, para recordar todo eso que nos hizo sufrir y que nos mantengamos en el camino hacia cada uno. No nos despiemos, porque sabemos que las consecuencias van a ser que esos dolores, ese sufrimiento y todas esas cosas, además, no pierdas lo que ya has alcanzado. ¿Sí? Bueno, eso es un punto. Eso no tiene nada que ver la clase, pero para que la le dejes salir para ti. ¿Verdad? Tenga un poquito de de por qué dice sacerdote en mi vida. Ahora bien, también vemos que, como les mencioné, menciona tres veces suegro de Moshe, Joté Moshe. Joté Moshe. ¿Por qué? ¿Ya no me dijiste que era el suegro de Moshe la primera vez? ¿Por qué me lo tienes que volver a repetir tres veces, dos veces más? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? La historia no tiene ninguna palabra por por tener, ¿Sí? O porque quiere gastar pinta. No me está llamando la atención, me está mandando un mensaje. ¿Sí? Y si vamos a mirar, vemos el miraj, originalmente el nombre de Guitro era Jeter. Jeter. Pero vemos que más tarde la letra Vat, ¿Sí? Le fue añadida su nombre, volviéndolo con Guitro. Tanto como un signo de su haberse convelado, haberse convertido Gustabelá correctamente, ¿Sí? Porque hay conversos que realmente no lo hacen por 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 servir a Dios, sino por otras cosas. Pero Guitro lo hizo ¿Para qué? Para servir a Carlos Juan Juan. ¿Sí? Para servir. ¿Sí? Recuerda que cuando nosotros estamos en la actua y la dijimos las de Venezuela. Haremos y después cruzaremos. ¿Sí? Yo voy a soltar todo porque quiero servir. No voy a buscar, ¿Sí? Espera que tú me digas eso, ¿No? Todo lo que proviene de ti es bueno. Entonces, confío en ti. ¿Sí? Entonces, vemos que la parasha denota la que, ¿Verdad? De, como para, perdón, un signo de su haber, de haberse convertido como judío como para denotar que la parasha de designar jueces fue añadida a la tora en su nombre. ¿Sí? Porque sabemos que en la, en esta parasha y Trot se habla de designar jueces, ¿Sí? Y Trot aconseja a Moshé, inclusive Moshé se sienta honrado, ¿Sí? Moshé se sienta honrado. Inclusive, aquí vemos que Moshé se puede decir, ¿Por qué tú pones a un hombre que le indóna? Moshé se sintió honrado, ¿Sí? De que lo llamara suegro de Moshé. ¿Hasta dónde llegaba la humildad de Moshé? ¿Sí? Tanto Moshé como Yitro hicieron algo muy bonito, muy bonito. Y lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Y vemos que a Yitro se le consideraban siete nombres. ¿Sí? ¿Por qué se le consideraban siete nombres? El primero, Yete, que era su nombre original mientras era uno judío. Yitro, el nuevo nombre que asumió cuando se convirtió en Ger, ¿Sí? En un converso, porque una parasha fue añadida a la toira en su nombre. Jobar, porque amó la toira. Jeber, porque se volvió compañero de Hashem. Jehuel, denotan que se volvió querido por Hashem y un amigo de Kehla Israel, de la casa de Israel. Petuel, significa que abandonó su adoración de ídolos, que ni, tanto a causa de que él fue un partidiano a cerrimo de Hashem, Canay, un fanático, como porque adquirió Canay. ¿Sí? Así que tenía siete nombres, ¿Sí? Muy bonitos. ¿Sí? Pero hay algo fascinante que hizo Yitro y también hizo Munches a ver. Yitro dejó atrás que él era que el dote de Mariana. Era un hombre un dictatario, ¿Sí? Un dignitario. ¿Sí? Un dignitario. Un hombre con mucha riqueza, con mucho honor. Inclusive, no solamente él fue sacerdote de Mariana, también fue asesor del faraón. ¿Sí? So, imagínese la gran riqueza que este hombre tenía. La gran riqueza. La riqueza, tanto como el honor, tiene dos problemas. Una te lleva a la otra hacia ¿Qué? Hacia las transgresiones. Tanto las riquezas y el honor llevan a la persona a hablar la y y claramente la persona que habla y la persona que hace transgresiones evitan ¿Verdad? Estas dos males unidos evitan que la fluya en la persona. Lo que significa evita que la persona reciba ¿Sí? a cada dos no le gustan los chismosos y a cada dos no le gusta la gente que hace mal a los hombres. Hay personas que se pueden preguntar ¿Verdad? Por su falta de conocimiento ¿Sí? Pero yo no le hago mal a nadie. Vamos a mirar que haces algo ¿Sí? Que ¿Verdad? Que tú piensas que a mejor no es nadie lo va a saber ¿Viste a alguien por la calle ¿Sí? Y por acá vino Yesara y utilizó esa ¿Qué? Eso que viste en la calle para que lo trajeras a tu casa ¿Sí? Y allá tuviste ¿Qué? Relaciones sexuales porque ya no son maritales Relaciones sexuales con tu pareja con tu esposa pensando en la mujer de la ¿Sí? Nadie lo sabe ni tu mujer lo sabe ayer lo sabe ¿Sí? Le estás haciendo daño a tu pareja además que eres una persona infiela hacer eso mismo cometiste esa adulteria ¿Sí? Entonces esas cosas ¿Sí? Hacen daño lo mismo sucede cuando la persona busca muchas riquezas y honores la persona que busca riqueza siempre termina hablando mal y chisme de los señores juzgando a los señores ¿Sí? Haciendo cosas indebidas ¿Sí? Inclusive hasta sobor inclusive hasta llegar a matar Si vamos a mirar los tres mandamientos ¿Sí? Que están en la toira van unidos ¿Sí? No matarás no robarás no adulteras y no levantas falsos testimonios están todos unidos y dicen no 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 ¿Sí? Y después dice al último no codis ¿Verdad? No levantas falsos testimonios no codis ¿Sí? Todo eso es que todo lo que hace esa es la relación entre el hombre y la persona ¿Verdad? En su prójimo ¿Sí? Entonces que la persona al buscar riqueza termina levantando falsos testimonios termina robando termina matando y termina adulterando el que busca mucha riqueza ¿Sí? Claramente como una persona es pobre no lo sabe porque no sabe el mundo de los ricos pero tampoco se vuelve rico va a conocer realmente y claro mientras ya tengo dinero y quiero más y más y más ¿Sí? Por eso aún lo permitido hay que decir a veces no ¿Sí? Y eso fue lo que vemos de Yitro y también vemos de Moshe Raben ellos dejaron atrás sus riquezas y su honores Moshe Raben no pudo haber dicho no hay que se peleen aquellos dos allá para que yo me voy a meter y todos no que se peleen yo soy príncipe de Egipto ¿Sí? ¿No? También el honor también es lo mismo ¿Sí? Por eso vemos que caí se sintió que ofendido su honor porque mi hermano tiene más honor que yo ayer aceptó la prenda de él y la mía la la despreció ¿Sí? Y cambió su semblante ¿Sí? Se entristeció Con la persona no encuentra honor sin tristeza y la tristeza es elegir y la tristeza te lleva ¿Qué? A envidiar a hablar mal de tu prójimo inclusive asesinar inclusive adulterar porque no solamente es adulterar hacia la pareja estás adulterando hacia Dios ¿Sí? Así que vemos que Gitro fue hacia el desierto en un lugar desolado y vacío para oír más de Toida y de la palabra de Dios ¿Dónde llevó a Cadós Barujo al pueblo? Al desierto ¿Por qué no lo llevó a una ciudad? ¿Por qué no lo dirigió directamente a él para que sacara a los cananeos? ¿Por qué dejar los cuarenta años en el desierto que permitió todo eso en la vida culpamos a tanta gente que todo es Dios el que hace las cosas Hashem es el que hace las cosas si alguien no te llamó ¿Sí? Tú llamaste a una persona dejaste un mensaje y esa persona no te llamó porque Hashem dijo que no te llamara Hashem bloqueó eso ¿Pero por qué Hashem bloqueó eso? Porque Hashem sabe que tienes que mejorar una mala cualidad es una persona que te enojas y enseguida que empiezas a querer soltar coraje ¿Sí? Por eso nuestros sabios dicen tan tranquilo medita bien el mensaje no te dejes llevar por coraje no te dejes llevar por la ira ¿Sí? y ahí vas a descubrir que todo proviene de Acatros Marupú y por una razón así que vemos que tenemos que entender cómo fue entonces que el trono dice Rabino de Pinto logró abrir su corazón para oír las palabras de Atoira y por eso vemos que los 40 años que el pueblo vivió en el desierto fue para que aprendiera Atoira por eso Hashem le quitó todas las responsabilidades en términos responsabilidades significa que le dio la ropa crecía con el pueblo los la salda le crecía con el pueblo la comida inclusiva aquellas personas que eran que el maná caía en la puerta de la casa pero aquellas personas que no llevaban no estaban muy muy bien tenían que caminar más la persona que hace las cosas bien delante de cada grupo va a recibir la veraja ahí mismo al frente no tiene que esforzarse para recibir la veraja porque Hashem se la da ahí pero la persona que no hace las cosas bien tiene que esforzarse más para obtener eso creo claramente me vas a decir pero esa persona no se esforzó y porque Dios se la dio y porque yo me tengo que esforzar para que Dios me dé algo si esa persona se esforzó se esforzó por eso es aquel eso que le dio la veraja ahí de frente porque se esforzó se esforzó en cumplir la voluntad de Dios pero tú no te esforzaste es mucho y como no te esforzaste es mucho tienes que esforzarte un poco más para recibir lo que significa tú mismo alejaste la bendición tienes que atraerla hacia ti ¿sí? ¿sí bien? bueno vamos a seguir así que vemos vemos aquí algo interesante ¿qué? que tenemos que entender por qué para que Guitro abrió su corazón las palabras para que pudiera oír las palabras hasta el punto de dejar atrás todo lo que poseía Guitro decía no pero Dios es sacerdote voy a dejar toda esta riqueza todo este honor todo no Guitro dijo no esto se queda yo no quiero esto la respuesta es que justamente por haber actuado de esta manera por haber abandonado toda la riqueza y los asuntos materiales tuvo el mérito de que se abriera completamente su corazón para oír la palabra de Dios y vamos a ver a lo que yo les mencioné sobre la persona que se esfuerza y la persona que no se esfuerza y Guitro tuvo que haber tenido una carácter de refuerza mucho para dejar todo lo que él poseía y tomar a sus nietos a su hija y caminar hacia Moshe cuando él era un dignitario era un jefe grande decir que venga Moshe que venga a mí porque tengo que tuve que esforzarse mucho para dejar su orgullo para dejar muchas cosas tuvo que esforzarse mucho y vemos como la bendición le llegó le llegó no se tuvo que no tuvo que ir a correr para buscarla llegó ahí a donde estaba pero sí se esforzó y por eso vemos que acabó cambió su nombre le añadió va sí pero hay personas sí que Dios le quita sí le quita una letra a su nombre personas que Dios le quita una letra a su nombre tanto Abraham Abraham y Sara a Sarai le puso Abraham y Sara le añadió una letra sí también lo vemos con Oshel sí que le puso sí una letra y se convirtió en Yoshua sí pero vemos que a Efron quien vendió Abraham la cueva de Malpela Hashel le redujo una letra la letra se la quitó lo mismo sucedió también con Amon Ben David Yonadad el amigo del hijo de David Amel Yonadad por haberle aconsejado a Amon de los de Tamar de los de su hermana media hermana Hashem le quitó la letra G y se quedó como Yonadad y ese llamaba Yonadad eso le quitó la letra G la omitió cuando la persona que se esfuerza para honrar a Dios Hashem honra también a Dios tristemente hay muchas personas que se engañan a sí mismos buscan riqueza y Dios dice pues tú quieres riqueza muy bien pero al fin y al cabo tú no me estás engañando a mí yo sé por qué tú me estás buscando tú no me estás buscando porque quieres servirme porque quieres hacer una bodaja Hashem tú me estás buscando porque tú te quieres servir a ti mismo y quieres que piensas que me pasa que a engañar pues ahora una cosa medida por medida tú tratado de engañarme a mí yo también voy a hacer salas contigo y las riquezas se las da a la persona pero al final esas mismas riquezas van a ser su destrucción la mayor riqueza en la vida y el mayor honor que una persona puede sentir yo creo que no recuerdo en el capítulo en el libro de los profetas pero Hashem dice que cuando uno tenga la reservir obedecer a Dios ¿sí? es una riqueza que no todo el mundo puede que alcanzar ¿sí? y el honor de poder servir a Dios como Él espera así que vemos que en la parasha Shemó está escrito ¿sí? ¿quién me puede buscar? Rebeca o Israel no sé ¿quién me puede buscar? creo que en Jeremías Jeremías que dice que que Hashem dice no te van los glorios de esto de esto ¿sí? sino al de quien de él siéntete bien no me recuerdo el el pasuquil mañana se los traigo por favor bueno en la en la parasha Shemó está escrito que Moshe entendió inclusive vamos a ver que el pueblo había sido esclavizado y nos preguntamos ¿por qué a cada por punto hubo que haber esclavizado el pueblo de Israel ¿cuáles fueron las razones? hoy fueron las razones recuerda que la persona que hace que busca riqueza como le mencioné termina haciendo a Verón hablando mal de los demás ¿sí? haciendo sentir mal a los demás cuando una persona que a quien quiere darle dinero no tiene que perderse lo que es ¿sí? que dice que dice no debe el sabio van a gloriarse por ser sabio y jactarse el valiente por ser valiente y presumir el rico por ser rico ¿será ese? sí ajá ¿qué más? eso es todo ok muy bien no pero hay otro pero gracias ese es un punto ese es un buen punto ¿sí? pero ese punto Barujascheta lo decía cada grupo ¿sí? pero hay otro hay otro punto pero Barujaschim ese me sirve así que dice el rico ok repítelo otra vez perdón ok sí ya repítelo otra vez pues no te oigo no te oigo ¿sí me escuchas? ahora sí ¿no me escuchas? ya déjame dar la entrada a la persona ok ok déjame cambiarme para leerlo dice así ha dicho Hashem no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio ni jactarse el valiente por ser valiente ni presumir el rico por ser rico bueno ok pero sigue otro 23 24 24 además dice el próximo además dice además quien se quiere vanagloriar que se vanagloria de entenderme y conocerme porque yo Hashem yo hago que hago misericordia imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra muy bien muy bien el que se quiera vanagloriar que se vanagloria en conocer a Carlos en obedecerle eso que significa que todo lo demás es vanagloria todo lo demás es vanagloria la persona que Hashem como mencioné la persona que va a ser rica no tiene que pedir a Dios riqueza ya está decretado y designado para esa persona lo que pasa es que el mundo está aquí que no aprende inclusive cuantas veces hemos pasado por esta misma situación en Egipto el pueblo se contaminó muchos comenzaron aquí a buscar riqueza a participar en los circos a participar aquí a participar allá a participar y comenzaron a alejarse de cada otro mundo la persona que sirva a Dios no necesita riqueza lo que necesita es obediencia tener buenos dos oídos ¿sí? porque una persona ¿sí? hay personas que se esfuerzan tanto en cosas materiales pero no se esfuerza en su vida de conocer y obedecer a Dios es como si le diera vergüenza la pobreza la pobreza la persona dice no pero es que yo quisiera no quisiera tener dinero no ¿para qué quieres dinero? para alimentar tu ego para alimentar todo lo que deseas porque no es para servir a Dios no te engañes ¿sí? no tienes que ser sincero con uno mismo porque con Dios no vas a poder engañar a Hashem ¿sí? hay gente que dice no si yo fuera rico yo haría esto no si eres pobre y todavía no haces nada para servir a tu prójimo y para obedecer a Dios menos lo voy a hacer cuando seas rico esa es tu yes esa es tu mala inquilación ¿pero qué problema hay de ser rico? no hay ningún problema hay muchos hay muchos uno que ha jacado es por uno que eligió para que fueras rico si hubiese querido que fueras rico no tienes que ni que pedir ser el otro de ese dado la riqueza hoy día ¿sí? estoy hablando de hoy día también ¿sí? estamos en los tiempos de Abraham y Sejacob estamos en unos tiempos que la gente asesina habla la shonara de los demás adultera como le hablaban al principio ¿sí? cae en el adulterio es bueno tener sus centavos sí es bueno tener sus centavos ¿sí? es bueno tener ¿verdad? tener éxito en la vida tener un negocio y tener eso muy bien estoy hablando de gente que quiere sobrepasar ¿sí? estoy hablando de gente multimillonaria o millonaria tal vez que tú una persona tengas sus miles 20 mil tal vez eso no es ser rico ¿sí? ¿sí? eso es a lo que me refiero y vamos a preguntarnos ¿sí? y es un tema que mucha gente no le gusta pero lo siento ¿sí? lo siento pero Guitro nos enseña a nosotros inclusive Moshe Moshe pudo haberse quedado como príncipe de Guitro no puedes ¿qué? hay gente que quiere vivir riqueza 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 y buscan a Cador Berupo y se encañan a sí mismos están buscando a Dios muchos están buscando a Dios por riqueza por bendiciones pues sepa usted una cosa Hachén no bendiza que no se esfuerza te va a dar lo necesario inclusive somos muy ricos porque venimos aquí desnudos así que somos más ricos de lo que venimos de este mundo venimos de este mundo sin nada hay personas que así y viene el 10 ahora y los adaptó pero vamos a ver algo más nos preguntamos por qué el pueblo de Israel cayó en la esclavitud el pueblo de Israel cayó en la esclavitud y nos preguntamos por qué Hashem permitió eso pues vemos que Moshe Moshe no entendió por qué Dios envió al pueblo en un duro decreto de la esclavitud y los terribles sufrimientos que les infligían los egipcios así que vemos que no fueron los egipcios ni fueron nadie fue el que provocó que nos esclavizaran o si Hashem no hubiese querido no hubiese sucedido nada eso claro ellos tenían la elección de decir no Hashem le puso el plan y ellos quisieran tomar el plan y lo acatar pero ellos también tenían la elección de decir no ¿dónde vemos eso? Katia la hija del faraón la hija del faraón inclusive la hija ¿sí? ¿sí? en el mar en el mar así como de medida por medida ¿sí? no crea porque lo hiciste mandaste a las parteras pero tuviste una intención de hacerle daño a alguien ¿sí? es como la persona que dice voy a mandar a contratar a alguien que haga daño a alguien pero yo para que yo no se haga responsable no te creas vas a ser más responsable ¿sí? vas a ser mucho más responsable ¿sí? entonces vemos aquí que el pueblo tenía que al final al final vemos que aquí vemos algo que el pueblo egipcio tenía que el plan de de hacer lo que tenía que hacer o dejarlo hacer y el faraón y el pueblo decidió acatar el plan que vio quién pero vemos que cuando vio que dio dos hombres hebreos peleaban Moshe se lo reprochó al malvado diciendo ¿por qué habrías de golpear a tu compañero? y los dos malvados que de acuerdo con sus no con nuestros sabios era la Tania Viral les respondieron ¿quién te ha puesto como hombre ministro y juez sobre nosotros? hablas tú de matar como mataste al egipcio pero ¿de quién vinieron esas palabras? de Akadur a través de Moshe pero ellos no quisieron escuchar a Moshe ¿por qué? porque una persona que no quiere recibir reprimenda ¿sí? de una persona nunca la va a querer aceptar de Dios tampoco ¿sí? Haché lo que trató aquí es ayudarlos a ellos ¿por qué estás haciendo esto? pero sabemos que Moshe no había matado tampoco al egipcio Moshe había pronunciado el nombre a cada grupo y porque había un decreto que el fejicio tenía que morir ¿sí? porque ese mismo egipcio había faltado el respeto a la esposa de quién de y necesitaba morir y cuando Moshe produció el nombre murió ¿sí? así que el asunto se ha sabido dice Moshe el asunto por el cual estaba perplejo me es claro ahora yo me preguntaba dice Moshe ¿en qué pecado Israel ¿verdad? ¿qué pecado hizo Israel para que para que fueran esclavizados? pues claramente dice dice ¿en qué ha pecado Israel más que todos los 70 pueblos de la tierra para que hayan sido oprimidos con trabajo duros? pero ahora veo que se merece este castigo se merecen este castigo por eso ustedes saben ¿verdad? una persona que a veces me dice no que me dé una verajá yo tengo una verajá que quiere estar espiritualmente pero yo no me pido verajá para que mi negocio salga hacia adelante y cosas no no te voy a dar una verajá dice claramente la tuya si escuchas mis mandamientos y me obedecéis tendrás éxito lo dice claramente la tuya si escuchas los mandamientos y los pones ¿qué? los pones en acción tendrás éxito eso a mí no me busques para que yo te voy a abrajar ¿sí? ¿por qué? porque estás buscando Dios ¿para qué? para que te dé una verajá ¿sí? crece espiritualmente primero ¿sí? así como hizo Yitro eso todo tuya riqueza no le importó si era su sacerdote si era que quieran exaltó su riqueza exaltó su honor y dijo aquí me entrego completamente vestido a ser rico yo no estoy yo no estoy detrás de ti por riqueza porque yo era un hombre rico yo no estoy detrás de ti por honor porque yo era un hombre con muchos honores yo aquí vengo a servirte la riqueza que yo quiero no la tiene ninguna materia pero ninguna materia ¿sí? y no lo tiene las cosas bajas y Israel lo leyó y la persona dice yo tengo riqueza estás equivocado ahora vemos para terminar ya estamos terminando tenemos que entender también qué fue lo que dio Moshe para entender por qué el pueblo de Israel merecía la esclavitud las últimas letras de las palabras en hebreo que significa así que el asunto se ha sabido forman la palabra Naer y la palabra Naer implica sacudir refiriéndose a que ellos se sacaban de encima las mismas tal como alguien sacude una prenda para quitarle el polvo eso que la persona que quiere riqueza ¿qué hace? se saca las mismas ¿sí? hablan mal del prójimo hablan del vendedor vamos a poner no pero mira tengo una mercancía vamos a poner que soy una persona que vendo que vendo ¿verdad? alcohol mayor voy donde un de una ¿verdad? un comprador y el comprador me dice no pero es que tengo un contrato con una persona ¿sí? y el supridor un supridor y a aquel supridor le van a pagar ¿qué? no sé cuántos miles de dólares si vende esa mercancía dice no pero mira es que ese supridor que tú estás hablando hace esto eso ahí hablaste la zona a cobrar hiciste este asesinato también porque mataste le quitaste el sustento a esa persona ¿sí? le fuiste infiel a cada uno que es el que da la bendición ¿sí? ¿sí? entonces eso que hiciste es injusto ¿sí? y para colmo vienes por acá y hablas buscando a Dios o hablas de Dios profanaste el nombre de la canción porque los mandamientos uno al cinco van con los mandamientos del Señor entonces para tú adquirir ese dinero que te van a pagar porque quieres ser rico tienes que tener dinero haces la sonara y haces un montón de cosas y ese dinero que recibiste se convirtió realmente en tu mano ¿sí? en tu mano por la ambición de que quieres ser rico pero la persona que es que es rica también dice no yo no dependo de que de ser rico yo dependo de acá no ok estoy aquí la persona te dice no que ya conseguí un suplidor muchas gracias Señor aquí está mi tarjeta ¿sí? aquí ¿verdad? cuando usted desea pues aquí estamos siempre a la sol ¿verdad? ¿sí? y sigue y Hashem te va a bendecir más todavía si ya te iban a ofrecer dos mil dólares en tu trabajo por vender esa mercancía por haber hecho lo correcto y por saber que que hay que agrandecer a cada dos por loco ¿sí? antes que a mí entonces Hashem te va a dar doble de compensa ¿sí? vas a tener parte en el mundo venidero además que te va a ayudar más y te va a enviar clientes porque eres una persona honesta ¿sí? y tu venta realmente y tu acto pero tu trabajo se va a que a incrementar a incrementar y como no tienes la aspirada en el dinero si no tienes tu mirada en hacer las fuerzas bien el dinero es que una forma ¿para qué? para cumplir para servir a cada otro entonces eres una persona ¿sí? porque no le hiciste mal a tu prójimo no hablaste mal de nadie respetaste a cada dos pero no fuiste adultero no fuiste infierno hacia cada otro ¿te importó más tíos que que tener riquezas o ganarte dos mil dólares o cinco mil dólares o diez mil dólares pero la gente por el dinero hace lo que sea y adultera y la ley infiera cada la persona que hace adulterio puede ¿verdad? puede faltarle respeto adulterarlos irse a otro sitio o irse a otro dios eso ¿sí? por eso hay muchas personas no judías que tienen un mal pensamiento ¿sí? por eso muchas personas conversas fracasan porque piensan para recibir braja 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 el único que piensa la gente a recibir braja 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 a recibir bendición 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 nunca he escuchado a una persona así que vemos que Rachi trae otra explicación más de nuestro sabio de acuerdo con la frase así que el asunto sabio implica que Moshe entendió que el pueblo había delactores personas que hablaban la en consecuencia ¿por qué méritos podrían ser redimidos? vemos que Datán y Avirán fueron a cruzar a una mujer dame algo y te voy a decir algo sabemos que Datán y Avirán eran los los guardianes los supervisores y cada vez que hacía algo mal el pueblo allá iban a qué dame un dinerito y te voy a decir acá o que no me golpees a mí o dame unos beneficios y te voy a delatar aquí acá 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 ¿sí? es lo que hace una persona que que no es fiera a Dios eso es que piensan que voy a que me braja 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 y haciendo lo que me da la gana así que vemos que el hecho de hablar la shonara provoca que se sacudieran las mis bot porque como ya explicamos todo lo que se aplica a los temas mundanos se aplica en especial a transgresiones que aleja a la persona de las mis bot ¿qué pasa con los honores también? antes una persona que era humilde saludaba a todo el mundo y ahora tengo honores y viene un vecino que hace años que lo vio crecer y lo mira y dice ¿y quién tú eres? no te conozco y dice ¿no? ¿qué? ¿qué? la persona lo que es las riquezas y lo que es son los honores hacen que que la persona transgreda y abre la zona de la vida cuando una persona transgrede ¿sí? que se pasa transgrediendo transgrediendo y que no hace que cambien en su vida ¿sí? ¿verdad? Dios se aleja de esa persona como hemos dicho la persona misma se aleja de Dios porque está tan ocupada en sus deseos en sus cosas ¿sí? por esa persona que se pregunta ¿por qué Dios no me bendice? Dios te bendijo Dios te dio una toida Dios te dio mis voz te dio bendición si no sabes valorar esas bendiciones ¿cómo vas a valorar lo demás? pasa que queremos las cosas fáciles ¿sí? queremos las cosas fáciles no queremos soltar mi pecado yo no quiero soltar mi vida para servir a cada grupo yo no quiero soltar mi vida o él me toma así o yo no lo sigo pues no lo sirvas porque Dios tú no le exiges a cada grupo tú no le exiges ¿sí? por eso vemos que la shonara ¿sí? trae hace que la persona se sacuda ¿sí? la mismo igual que las riquezas pero hay personas ricas y ayudan a personas yo creo que hay personas ricas que Dios eligió sí y esas son las personas ricas que Dios hay otras personas que son ricas y realmente y rogatan millones en mansiones pudiendo utilizar ese dinero para servir a cada grupo y alimentar miles de bocas que necesitan ah pero que eso se encargue al gobierno porque yo tengo que dar dinero mío es que al fin y al cabo ese no es dinero tuyo recordemos que aquí vinimos pobres eso le pertenece a cada grupo y así como la persona es rica no tiene mundo en nivel ¿sí? para que una persona alcance o la nada va tiene que soltar sus riquezas y para el rico es más fuerte el orgullo y poder soltar sus riquezas prefiere hacer cosas honestas pero mantenerse que en su entandarte pero no caer en el piso a vergonzar o en vergüenza el orgullo se eleva se infla ¿sí? se infla y muchos ricos muchos ricos hacen cosas ilegales delante de la causa muchos ricos y gobiernan y cuantas cosas ¿sí? así que ustedes elijan si quieren servir a cada grupo tienen que hacer así como y trabajar ¿sí? vuelvo y repito no está mal que tengamos éxito en los negocios que tengamos un negocio que tengamos un trabajo muy bien siempre y cuando hagamos las cosas bien delante de cada grupo este negocio ¿sí? no es el que me sostiene ni me alimenta ni me paga las cosas es a cada grupo que me bendice a través de él si yo hago las cosas bien voy a seguir siendo bendecido por el cada grupo si no él me va a abandonar ¿y qué va a hacer la persona? como a cada brujo lo abandona y la persona quiere dinero ¿sí? entonces va a caer en las manos de su mala inclinación y la mala inclinación le va a decir aquello, aquello, aquello producción y por eso es que el mundo está como está bueno Baruch Hashem Israel ¿qué ibas a decir? gracias Rafa sí, pues iba a hacer el comentario primero sobre lo que tú estabas comentando de de los egipcios y los hebreos que cómo se comportaron y de hecho en el canto del Yantú que hacen los israelitas con Moshe al cruzarlo dicen que algunos murieron como plomo se hundieron como plomo otros se hundieron como piedras y otros como hojas ¿qué nos quiere decir con plomo piedras y hojas? bueno algunos se hundieron muy muy rápido eso no fueron los vamos a decir los los menos malos tuvieron una muerta rápida se hundieron rápidamente y se hundieron otros se hundieron lentamente como la piedra no se hundieron tan rápido sufrieron un poco pero no fue tanto y los más los más malos fueron como una hoja flotaron flotaron y se fueron hundiendo lentamente tuvieron una muerte muy muy difícil ahorita una cosa que yo quería compartir que Baruj Hashem gracias por estas clases que han sido tan maravillosas me han enseñado a hablar con Hashem entender Hashem y ha cambiado mi vida ha cambiado mi vida y me he dado cuenta que uno de los pecados más grandes que tú lo has repetido varias veces pero no entraba en mi cabeza hasta que Baruj Hashem entró porque el terreno es fundadoso y nos abre la cabeza cuando queremos servirle es la mirada los ojos lo que vemos cuidar lo que nosotros vemos yo sé que ahorita está un poquito separado del tema de la clase pero es muy importante lo que nosotros estamos viendo yo me di cuenta de hecho hace un ratito estaba en la televisión prendida y pasó una escena como que un poquito pasada de color inmediatamente como que me volteé dije no, no, no no quiero ver esto y me di cuenta gracias Hashem gracias porque mi madre está ayudando a voltearme ver lo que no debo ver Baruj Hashem bueno cuando uno quiere caminar por los caminos del eterno tiene que hacer su esfuerzo pero Hashem nos ayuda a caminar por ese camino y para cerrar dice el Rabino David Pinto que así como la persona no puede mirar directamente hacia el sol sino solamente a través de anteojos para el sol o de una cortina de la misma manera la persona necesita cortina que filtre en sus oídos para que oiga solamente cosas buenas y lo mismo se aplica a aquello que ven con los ojos para no ver cosas que entontecen el corazón y cierran los oídos y que en consecuencia no dejan aceptar en el corazón la verdad de la actualidad en una oportunidad nos dice el Rabino que fue a ver a un médico antorrinolaringólogo un dibujo explicativo del sistema auditivo para que para que Dios creó un sistema tan complicado obviamente solo lo creó para cosas buenas y para el servicio divino lo mismo podemos decir respecto al corazón y a todos los otros órganos que fueron creados solamente para cumplir con la voluntad de acá dos para especialmente debemos cuidarnos de no decidir insultos y malas palabras que es más grave que hablar porque la lación provoca la pérdida del mundo venidero por parte de quien la dice y de quien la recibe pero las malas palabras también destruyen este mundo para la persona que las dice si por eso vemos que cuando una persona busca riqueza y quiere engrandecerse no le importa caer en la generación hijos sean sinceros si sean sinceros eso no estamos hablando cosas si de de cosas que realmente no suceden si suceden si cuantas veces una persona si puede que en una entrevista que al durarse yo hago esto yo hago esto yo hago esto yo hago esto si en Estados Unidos hubo un un senador que emitió un montón de cosas si o representantes si para hacerse representar si lo mejor que existe es estar arriba bien si arriba porque las bendiciones vienen de arriba no de abajo todo viene de arriba la la fruta y las cosas el alimento de la tierra no crece si la bendición no viene de arriba porque por más que la tierra tenga semilla y no llueve no hay no hay comida no hay frutos no hay nada si entonces dicen hay personas que buscan dinero estaba escuchando una una entrevista si le hicieron a cinco célebres si personas ricas artistas y tienen han tenido realmente una una vida realmente agoniante con agonía hijos llenos ¿verdad? metidos en drogas en esto en lo otro la persona que piensa ah que cuando tengo dinero puedo qué para irte a un yate para irte de viaje si para eso que la mucha gente quiere el dinero la gente no quiere el dinero para ayudar a otras personas y me van a decir no pero yo quiero el dinero para ayudar a otras personas entonces ¿por qué ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Hashem sabe que no hubiese pasado la prueba y Hashem nos da una prueba que la persona no puede pasar ¿sí? bueno hijos gracias a cada gracias a todos gracias a todos ustedes no se me retiren para saludarlos y vamos a saludar rapidito a todos los participantes a través de Facebook hoy veo casi está llena Baruch Hashem ¿sí? y saludito por aquí a Virginia Nelson a Verónica Vázquez a Patricia López a Claudia Flores a Yilma Josefa a bueno más nada voy a moverlo aquí a no me falta gente a a Reis Irish a Israel Astorga a Enos Brillante a Meredi a a ¿quién más por aquí? a Mauricio Arrevalo a Marcela Peña Alejandro Espinosa y gracias Verónica y a Guilma Josefa bueno yo no sé por qué Guilma Josefa está aquí tomando clases ¿sí? cuando pone una carita de aburrida ¿sí? eso realmente yo lo digo claramente es una falta de respeto ¿sí? es una falta de respeto realmente la toda noticia nosotros no podemos avergonzar a nadie pero nadie puede avergonzar a los demás ¿sí? y eso es una falta de respeto de esta persona ¿muy bien? y como dijo un sabio ¿sí? un sabio dijo ese que empezó a quedar sordo y empezaron a ponerle unas unas de esas auditivas ¿sí? unas de esas auditivas y el sabio le dijo a mí no me van a poner eso porque yo le he pedido muchos años a Shen que me libre de escuchar cosas malas y de hablar malos de los demás ¿sí? entonces ahora que él me ha dado la bendición que he perdido la audición y me van a poner esa cosa yo no la quiero ¿sí? muy bien así que gracias a toditos que a cada uno me los cuide un abrazote Shalom Aleichem Baruch Atav Adoloi Leolam Bae Amén y Amén nos vamos mañana Shau Shau Hasta entonces